Porque lo que vamos a hacer hoy es la intervención justamente de un tema, un tema de cero, un tema dado, que va a ser el quebradeño en este caso, todos los recuerdan o conocen. Vamos a intervenirlo desde la lectura de este tipo de escritura, que es lo que se conoce como formato Real Book, donde tenemos por un lado la melodía escrita en el pentagrama, en este caso es una melodía que por el momento está digitada para tocar en la guitarra, si quieren tocar en la guitarra, no es la actividad principal de este trabajo, no es tocar la melodía, sino es hacer un arreglo de acompañamiento. Pero acá tenemos la melodía escrita en el pentagrama, presta atención a la melodía en función del texto, presta atención a la armonía, la armonía está trabajando con estos acordes, vamos viendo uno por uno, la séptima, re mayor, fa sostenido, séptima dominante, si menor. En la tonalidad de, ¿qué? re mayor, si menor, o sea, esa doble tonalidad, ¿no? Esa bimodalidad. Si analizamos este tema, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a encargar un tema de estos, es primero que nada hacer un análisis general, ¿no? Por un lado la tonalidad, dos sostenidos, fa y dos sostenidos, ¿qué me remite esa tonalidad? Me remite a dos posibilidades, o la tonalidad de re mayor, o su relativo, si menor. Bueno, ¿cómo me di cuenta si está en uno o en otro? Bueno, eso es más difícil. A regla general, la armadura de clave, me dice que está en re mayor, yo voy a pensar que está en re mayor, a menos que en algún momento me aparezca, la sensible de la tonalidad de si menor. ¿Qué nota es? La sensible, la nota que está un semitono por bajo la tónica. La nota, la sostenido. Esa nota la sostenido, tal vez no aparezca en la melodía, pero va a aparecer en la armonía, y es lo que está pasando acá. En el acorde de fa sostenido a séptima, tengo estas notas. Fa sostenido, la sostenido justamente, do sostenido, y mi. Y justamente está ahí, la sensible de la tonalidad menor, la sostenido. Bueno, eso es lo que de alguna forma me da la pauta, para entender que el tema está más en si menor, que en re mayor. Acá hay una ambigüedad modal, en estas músicas, en esta armonía de esta zona, de la zona, trabaja mucho con esta cuestión de la ambigüedad modal, que vimos en la apreciación la semana pasada. Entonces, ¿dónde está esa ambigüedad modal? Bueno, acá. Tenemos por un lado, lo que sería el bemol 3, o sea, el relativo a si menor, lo que sería el inmediado, y tengo la séptima, que es el dominante secundario, del bemol 3. Si por ahí no entendemos todos estos conceptos, paciencia, porque de a poco lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir dominando en la clase de apreciación. Pero lo que está pasando acá es esto. Es la misma armonía que está planteada en las introducciones de los huaynos. Quinto, o sea, dominante del relativo mayor, dominante del relativo menor. Eso es lo que está pasando acá. Quinto de re, quinto de si menor. Entonces, cuando viene la sección A, trabaja con otra armonía, sol mayor, ¿no? Fíjense, porque acá está trabajando con sol, tres compases de sol, uno de re, pero atención, porque en la mitad, acá, mete, dos acordes en un compás, saca la tensión ahí, porque cambia el ritmo armónico, ¿eh? Eso es lo que presta la tensión. Entonces, así, a grande rasgo, lo que puedo observar es esto, que tengo una introducción, con una armonía, con esta cadencia armónica, y tengo una sección A, con otra armonía, que empieza acá, en sol mayor, sigue hasta re, y continúa acá. O sea, en realidad, básicamente se reduce a esto el tema, a esta armonía para la sección A, y a la armonía de la introducción, que luego aparece en la sección B, en la sección B, vuelve a aparecer la misma armonía de la introducción, o sea, que no hay muchos acordes para aprender en realidad. Entonces, de vuelta, a nivel estructural, lo que tengo es una forma, A, A, B, A, todas frases de ocho compases, como la teoría dice que, como la teoría propone, dice que tiene que ser, las frases tienen ocho compases, todas de antecedente y consecuente, antecedente con anacruza, consecuente, perfecto, ocho compases, cuatro y cuatro simétrico, clavado, y acá lo mismo, repite la misma frase, de ocho compases, antecedente y consecuente, luego la sección B, nuevamente, antecedente de cuatro, consecuente de cuatro, bien, clarísimo, marcado ahí todo, no confundan las anacruzas, esta anacruza, corresponde a lo que sigue luego, bueno, vamos a ver, cómo vamos a tocar esto, entonces, lo único que vamos a hacer, es tratar de hacer una pasadita, del tema, solamente con el rasgueo base, bien, como para meterlo en la oreja, tenerlo en la oreja, no, como incorporarlo, vamos a tratar una pasadita, a ver, sígame, entonces, teníamos la séptima dominante, vamos a repasar un poquito, acá los acordes de mero, entonces, ahí, 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 ¿cómo suena eso con el rasgueo base? 1, 2, 1, 2, y, red, fa, y si, y repetimos, vamos, cadencia, la cadencia de cierre, ¿cómo es? un tono bajo, el acorde de la sesión metónica, entonces, ahí tengo más o menos, un poquito para escuchar, para escuchar un poquito esa introducción, vamos a tocar la frase A, 4 compases, fácil, 3 de sol, 1 de re, pero atención, porque acá, cambia mita y mita, y luego sigue con un acorde por compás, ¿cómo suena toda esa cadencia de 8 compases? 1, 2, y, segundo compás, tercero, re, y a prisión cambio, re, la, re, fa sostenido, si menor, una vez más, 1, 2, 1, sol, re, abajo, re, la, re, repite la misma frase, porque soy como mis hermos, curtido por las heladas, carnavalito de mi queda, toda la rueda, venga bailar, B, aire de un charabín, vento de charangos, de luna, eco de hondo sentir, bombos y sueños, carnavalito de mi queda, toda la rueda, venga bailar, lo primero que tengo que hacer es siempre dar una pasadita con el ritmo base, como para incorporarlo un poco, como para más o menos ver de qué se trata, cómo suena un poquito, bueno, entonces más o menos tengo una primera pasadita, tengo la introducción, tengo los acordes, si más o menos los tengo, bueno, ahora qué vamos a hacer, vamos a hacer un arreglo de acompañamiento, ya habíamos dicho que teníamos textura de rasgueo, textura de arpegio, teníamos el obligado rítmico, teníamos la cadencia, bueno, tenemos que todas esas cosas distribuirlas en el tema, ¿por qué? porque si toco todo de corrido con el rasgueo base, todo bien, el tema va a sonar, si te toca tocar en la escuela, en un acto, va a funcionar, todos van a escuchar, pero no tiene mucho juego musical, para que no sea tan, vamos a tener repetido, lo que vamos a buscar es que las texturas vayan cambiando, ¿cómo lo hacemos? bueno, empezamos por esto, a ver, vamos a hacer lo siguiente, la introducción, vamos a probar a hacer un arpegio acá, en esta armonía, vamos a ver cómo suena, por ejemplo, para arrancar, en vez de arrancar con rasgueo, vamos a arrancar con arpegio, porque se me ocurrió ahora, ¿no? y agarro uno de los modelos de arpegio que ya habíamos estudiado, el que sea, y trato de aplicarlo, yo voy a usar uno de esos modelos que era este, ¿se acuerdan? que era el arpegio con pulgar, índice, y después dos ataques de dedos, ¿no? a ver acá, sí, ¿no? pulgar, índice, anular mayor, y lo paso a re, a fa sostenido, y en si menor, acá particularmente, fíjense que estoy haciendo algo, estoy contradiciendo a la técnica de arpegio, que comúnmente solemos aplicar, que es, agarramos un set de cuerdas, y mantenemos el arpegio, y siempre el mismo set de cuerdas, bueno, acá me lo estoy respetando, porque si prestan atención, fíjense que el la, dominante, el set de cuerdas, cuatro, tres, dos, mientras que el re, el set de cuerdas, tres, dos, uno, ¿por qué? porque el re no me queda otra, ese es el problema, el re me limita, el re es un acorde que, en los arpegios siempre tengo ese problema, me limita porque tengo, cuatro cuerdas nada más, porque las fundamentales son la cuerda cuatro, entonces, eso me obliga a que cuando voy al siguiente acorde, tener que repetir ese esquema melódico, porque se escucha en la oreja, escuchen, y el oído que va a pedir de vuelta, pero es un pequeño detalle que hace la diferencia, en vez de arpegiar todo en la misma cuerda, que sería esto, por ejemplo, miren, todo con las cuerdas de abajo, voy a arpegiar todo con el set de cuerdas, cuatro, tres, dos, y me sonaría así, bien, pero en este caso yo estoy eligiendo esto, otro color, solamente para tener en cuenta esos detalles, nada más, que no dejemos librado al azar cualquier nota, cualquier voz, y tratemos de empezar a prestar atención, un poco más cuidado a eso, a esas voces, como resuelven, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Ese arpegio lo vamos a aplicar en esta cadencia armónica, lo voy a hacer durante los primeros cuatro compases solamente, porque los siguientes cuatro compases voy a cambiar la textura, simplemente por la única razón de que, como esta introducción va a estar pensada para una guitarra sola, o sea, para la guitarra y la voz, lo que estamos haciendo es para la guitarra y la voz, no interviene ningún instrumento más, tenemos que hacer algo que funcione con esos instrumentos, con una guitarra y una voz, tengo que tratar de ir proponiendo cosas, en ese proponer, acá voy a cambiar la textura, y vamos a entrar con la textura de rasgueo, todas estas cosas son cosas sencillas que se pueden hacer, voy a hacer cuatro compases de intro, cuatro de rasgueo, y cuando termina esta introducción acá, meto la cadencia, las cadencias no se suelen escribir en las partituras, me refiero en este tipo de género, en el guayno, esas cadencias no se escriben en la partitura, se saben que se tocan, entonces, nos queda esto, mira, atención, cuatro compases de arpegio, y cuatro de rasgueo, con el final de cadencia, algo así, un, dos, 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 y, y, valencia, y entramos en intro cantar, ¿entendió? ¿alguna vez más? a ver si ve acá, grande, un, dos, dos, y, ahí ya tengo la introducción para entrar a cantar, muy facilito, ¿viste? solamente con cambiar la textura, la misma armonía, pero haciendo cuatro compases de antecedente, con textura de arpegio, y cuatro compases de consecuente, con textura de rasgueo, ya tenés una idea musical completa en sí misma, más la cadencia, si tenés una idea completa en sí misma, una idea musical completa en sí misma, o una frase, por ejemplo, y no toqué la melodía, no toqué lo que está escrito, ¿qué es esto? eso es lo que está escrito ahí, pero no lo toqué, precisamente recomiendo el compromimiento de los acordes, arpegio y reagido de acordes, si quiero, si tengo un poco más de maña, y un poco más de dedos, puedo jugar a tratar de armar melodías internas, entre un acorde y otro, por ejemplo, ¿cómo? un recurso muy fácil es uniendo las fundamentales de los acordes, por ejemplo, ir de la séptima, al re, uniéndolo cromáticamente, melódicamente, uniéndolo melódicamente, luego, ya queriendo, ¿es una vez tengo la? si do sustenido, por lo mejor de la clave, re, fa, sustenido, no sustenido, la sensible, ya tengo una introducción muy linda, como por ejemplo, eso puede ser también una variante, si do re, mi, fa, fa sustenido, y de vuelta, y entramos a cantar, ¿bien? ahí ya tenemos una idea como para, después de esta cadencia, ahí nomás pegadito, dentro de la anacruza, ¿no? ya, atención porque ese quebradeño, entra sobre el si menor, ¿no? porque ese si menor, entra rítmicamente, con dos corcheas acá, y una negra, la negra justamente, cae con el re, bien, cuando entra a cantar la primera frase, y en esto distribuir la textura, voy a volver a aplicar la misma modalidad, arpegio y rasgueo, porque contraponen muy bien, entonces voy a arrancar, esta primera frase a, completa, de ocho compases con arpegio, digo por completa, porque la idea musical completa, es de ocho compases, y aparte, porque no tiene sentido, ir cambiando cada cuatro compases siempre, acá lo hicimos porque, acá cambiamos cada cuatro compases, porque repetía, justamente, armónicamente, lo mismo, cuatro compases iguales, ¿no? fíjense en la armonía, ¿no? se repite exactamente esto, acá y acá, bueno, justamente cuando hay repetición armónica, podemos cambiar internamente el ritmo, si no, no tiene mucho sentido, en este caso, la armonía, la cadencia armónica, es de ocho compases, observen, ¿ven? se completa ahí, la idea, la idea, la frase musical, ¿no? entonces, vamos a hacer, todo este, todos estos ocho compases, con arpegio, pero atención con este compás, porque en ese compás, hay dos acordes, entonces, ahí, el arpegio que vamos a utilizar, vamos a hacer, el arpegio de semicorcheas, el que hacía este, ¿no? taca, 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 solamente para romper con la, con el diseño, porque vamos a hacer, arrancar, en el compás nueve, o sea, la sección A, con este arpegio, y luego viene, ¿se entiende lo que estoy haciendo? estoy aplicando el mismo arpegio, que usamos para la introducción, con la armonía de la sección A, que arranca en sol mayor, pero cuando viene, llega este compás, el compás trece, que mete dos acordes a un compás, ahí cambio el diseño del arpegio, solamente con la única intención, de reforzar la sonoridad, que cada uno de estos acordes, nada más que para eso, ese cambio de ritmo, hace que se refuerce la sonoridad, de esos dos acordes, y no pasen desapercibidos, entonces, ¿cómo me queda, esta primera sección A, con el arpegio? ¿Se entiende? ¿Alguna vez más? Voy a hacer la introducción, voy a hacer la sección A arpegiada, y luego voy a hacer repetición de A, o sea, la segunda A, la que le sigue, pero acá, vamos a entrar con rasgueo nuevamente, ¿por qué? Al repetir la frase, cambiamos la textura, en realidad pasa por ahí, si tengo repetición de algo, bueno, algo tengo que cambiar, digamos, si la armonía, la melodía se repite, bueno, trabajemos con el ritmo, ¿se entiende cómo es la idea de esto? quebradeño a mí me dicen, porque nací en la quebrada, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar, porque soy como mis amas, un tirón por las heladas, canta malito de mi querer, toda la rueda venga a bailar, y hasta ahí llega la segunda A, 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 ahora vengo, vamos con la sección B, donde cambia la identidad temática, en esta sección B, volvemos a trabajar con la armonía de la introducción, ya lo hemos dicho, pero acá, para romper con la monotonía, de la alternancia, entre arpegio, rasgueo, arpegio, rasgueo, el oído, ¿qué va a esperar? yo toco arpegio, y luego rasgueo, y vuelvo a tocar arpegio, y luego rasgueo, el oído va a esperar que, de pronto venga de vuelta el arpegio, bueno, le vamos a romper con eso, la vamos a sorprender al público, y acá le vamos a meter el obligado, el obligado, ese obligado, va a romper con esa monotonía rítmica, y va a sonar con algo nuevo, fue el obligado, el pa, 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 y va a sonar, ¿se acuerdan cómo era ese ritmo? dos negras, corchea, negra, bueno, ese obligado rompe muy bien con esa monotonía, el problema es que el obligado, se agota enseguida, más de dos, más de dos compases, perdón, más de cuatro compases, más de dos obligados seguidos, que son cuatro compases, mira como que se agota, bueno, voy a volver al rasgueo, acá, en lo que sería el consecuente de la frase B, ¿no? entonces, la sección B la dividimos, el antecedente con ritmo de obligado, el consecuente con ritmo de rasgueo, y una vez que ya retomo este rasgueo, en la sección B, lo voy a mantener hasta el final, porque en el final, es donde el tema tiene que más levantar, y no volver a bajar, ¿no? porque el final nunca se baja, y vamos a mantener el rasgueo hasta el final, ¿se entiende? esta va a ser la estructura, cómo vamos a organizar las texturas, en este arreglo, ¿no? que estamos armando, ahora vamos a hacer como llena de corrido, ¿no? recuerden cómo, voy a tocar la sección B, con el obligado, y lo canto, y es esto, hay desde un yarabí, entre chagrán costeito olvidar, el codón dos en ti, como mi sueño sale, la 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 la, la 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 la, carnavalito de mi querer, toda la vuelta venga a bailar, y voy a empezar, porque les falta una segunda letra, o sea, voy de vuelta a la introducción, porque a esto les falta la segunda letra, no está anotado acá, pero vamos a anotarlo, porque la primera vuelta, que vamos a encarar, vamos a ir de acá, o sea, desde el comienzo, va todo de vuelta de arriba, ¿no? y eso va a incluir, introducción, A, A, B, A, ¿no? que es la estructura del tema, A, A, B, A, es este carnavalito, pero la última, la segunda vuelta, vamos a ir a la coda, y en la coda, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la cadencia de cierre tradicional, esa es la que hacemos siempre, ¿no? el pan, 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 y lo terminamos, y con esto ya tenemos armado el tema, ya sonó, ya el tema está cerrado, ¿se entiende un poco la idea de esto? ¿de cómo organizar las texturas? Acá la lógica, en este tipo de música, que son músicas, digamos, muy tradicionales, estructuras simétricas, ¿no? Esto de cuatro compases, la semifrase, la mejor forma de organizarlo siempre es alrededor de la semifrase, cada cuatro compases planteo la textura nueva, cada cuatro, cada ocho, no se cambian en cualquier lugar, ¿no? O por lo menos, no generalmente, ¿no? Es como que tratar de pensar en esto de intercambiar texturas, pero no aleatoriamente en cualquier lugar, ¿no? Con cierta lógica, ¿no? Bueno, veamos cómo suena, ¿les parece? Vamos a tocarlo, a este tempo, vamos a hacerlo a dos veces, con la letra completa, tres, dos, tres, y, 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 y. Entre charancos te voy a olvidar, en tu fondo sentir, con vos mis sueños al irala, La, 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 la Aroma abajito de mi quera Toda la vuelta venga bailando La riva, y Vamos, pero De vuelta Los caminos de las cumbres Rumbiando lejos me llevan A un cabalito de mi quera Toda la vuelta venga a bailar Cuando me alcanza la noche Yo hago un cabalito de mi quera Toda la vuelta venga a bailar Aires de hoy ya la vi Entre charangos te olvidarán Poco de hondos en fin Poco de sueños alegarán como lo ven bueno en definitiva todo se reduce, en realidad es un esquema armónico ¿se han dado cuenta? Hay un esquema de cuatro acordes y después está el esquema el que hace G el esquema de la frase A son dos esquemas armónicos y dos texturas y uno obligado obligado rítmico y la cadencia si aplican esos elementos arpegio rasgueo cadencia obligado en cualquier huayno carnavalito va a sonar chiche bombón